Es el diálogo hoy día, es el diálogo hoy día. ¿Cómo tienes que hacer esto? ¿Qué pasa señoritas? Aléjame, que se aleje, que se aleje, que se aleje. Aléjame, calma, calma, calma. Deja de pulirte para hablar en cámara, sé tú, sé tú. Deja de hacértela, tú. Bueno, Michelle, bueno, Karen, sería bonito, no sé, algún tipo de acercamiento. Améste esa señorita. La pipa. No va a pasar jamás. Antes de tener un acercamiento a ella me rapo. Me rapo. Eric Sabater o Diana Sánchez. El voto doble lo tiene. Bonito. Por lo tanto, quien abandona la competencia es Diana Sánchez. Diana Sánchez. Qué sorpresa. Está eliminada. Muy buenas tardes. Estamos en combate, porque combate es... ¡Bacán! Oye, si he empezado así un poquito bajo, porque está viendo las imágenes de lo que había sucedido el día de hoy. Antes que nada, muy buenas tardes a todo el público peruano y extranjero y todo el mundo que nos ve. El día de hoy vamos a saber qué fue lo que pasó exactamente con Diana Sánchez, porque el día de ayer fue eliminada. Luego de esta eliminación se dijo absolutamente de todo, no solamente por parte de los combatientes, sino las redes. O sea, le saltaron, estuvieron al rojo vivo prácticamente, porque nadie podía creer que Diana Sánchez fuera eliminada el día de ayer. Alguien que tal vez pudo haber, no sé, salvado esa decisión, podría haber sido la misma Paloma Fiusa, quien dudó en un momento para votar a favor de Diana Sánchez, pero al final no fue así. Sin embargo, Diana Sánchez abandona la competencia y Eric Sabater se mantiene todavía para esta final que ya está a la vuelta de la esquina. Comentarios que van, comentarios que vienen, eso lo vamos a ver el día de hoy. Vendrá Diana Sánchez también por acá para dar también su versión de los hechos, eso lo vamos a ver más adelante. Además, tanto se ha dicho de la señorita Alejandra Baybora, que la empayaron, que no la empayaron, que si no estuvo, hoy nos enteraremos de eso y de mucho más. Así que no se muevan de la sintonía de ATV, porque en breve nos enteraremos absolutamente de todo. Y empezamos con la competencia, porque combate es... ¡Vaca! ¿Qué pasa, señoritas? Que se aleje, que se aleje, que se aleje. Deja de pulirte para hablar en cámara, sé tú, sé tú, deja de hacértela tú. Bueno, Michelle, bueno, Karen, sería bonito, no sé, algún tipo de acercamiento. A mí este, esa señorita. La pipa. No pasa jamás. Antes de tener un acercamiento a ella me rapo, me rapo. Erick Sabater o Diana Sánchez. El voto doble lo tiene. Por lo tanto, quien abandona la competencia es Diana Sánchez. Diana Sánchez está eliminada. No pasa jamás. No pasa jamás. Gracias por ver el video.